¡Hola! Lo que vamos a hacer hoy es un atún rojo marinado con una tempura de verduras. Para este plato lo que necesitamos es tempura de verduras, el atún rojo, su propia marinada, aceite de cebollino. Realizaremos lo que es un yogur de lima con lima, sal y el propio yogur y unas hojas para decorar. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es marcar el atún. En este caso el atún está marinado. Una marinada de soja, azúcar moreno, aceite y curry. Cortaremos un trozo. Una gotita de aceite para que no se nos agarre y lo vamos marcando por las cuatro caras. Simplemente que selle, que llegue el calor adentro pero no se pase. En cuanto coja un poco de color le vamos dando la vuelta. Una vez que hemos marcado los cuatro lados, dejando los dos laterales crudos, los retiramos. Como guarnición del atún lo que vamos a utilizar es la tempura de verduras. Diferentes verduras seleccionadas. En este caso, algo muy importante que lo podemos hacer al horno. Se puede también freír en la freidora pero lo hemos hecho al horno. Lo que vamos a realizar ahora es el yogur de lima. Cortamos un trocito de lima. El yogur, echamos unas gotitas de la lima, unas arenas de sal y revolvemos con energía para que quede bien mezclado. Lo que vamos a hacer ahora es cortar el atún. En este caso, le buscamos el lado más blando para que no se nos deshaga. Pues ahora vamos al montaje. Empezamos con el yogur de lima. Dibujamos una lágrima. La guarnición. La tempura de verduras. Le daremos una forma divertida para darle un poco de volumen al plato. Colocamos el atún. Alillamos con un poco de la propia marinada. Recordamos, la marinada lleva curry, soja, azúcar moreno y aceite de oliva. Un poquito de aceite de cebollino. Simplemente cebollino picado. Decoramos con unos brotes y sal. Y aquí tenéis el plato acabado. Que lo disfrutéis.